Al acudir como invitado especial a la inauguración de la 43 Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya, el titular del Poder Ejecutivo en Hidalgo, enfatizó que este tipo de encuentros contribuyen a la preservación de las tradiciones más arraigadas en la entidad, que al mismo tiempo generan identidad, sentido de pertenencia, así como la posibilidad de aumentar la oferta turística del Estado. En su mensaje, reconoció el ímpetu de las y los participantes de distintos municipios de la región. Cada cocinera que hoy ha traído lo mejor de su repertorio gastronómico es una ganadora y un ganador, un trabajo muy difícil para las y los juzgadores, pues se toman en cuenta rubros como tiempos, ingredientes, originalidad, dentro de todo lo que implica preservar elementos prehispánicos, manifestó. A nombre de los participantes, la cocinera tradicional Luisa Anaya Pérez recordó que la tradición gastronómica de este municipio ha sido transmitida de generación en generación, alcanzando el reconocimiento internacional, por lo que exhortó a seguir participando en este tipo de encuentros para mantener vivos estos conocimientos y saberes representativos del Valle del Mezquital. Durante su mensaje, el alcalde de Santiago de Anaya expuso que esta muestra representa el evento gastronómico más importante en el país, pues ha logrado reunir a más de 1.300 cocineras y cocineros quienes integran en cada platillo su sazón y sus saberes ancestrales. Este evento tiene lugar el primer fin de semana del mes de abril de cada año, y cada año va creciendo, pues reunimos a más cocineras y cocineros. Reconozco el trabajo de cocineras como la señora Luisa, quien pone en alto el nombre de Santiago de Anaya. Resaltó, finalmente se llevó a cabo un recorrido por los pasillos de la muestra gastronómica, donde los protagónicos fueron los sabores exóticos que ofrece la flora y fauna de esta región del Valle del Mezquital, y que invitan a quienes disfrutan de las experiencias nuevas a disfrutar de toda una aventura culinaria. Este fin de semana, Santiago de Anaya presentó su edición 43 de su muestra gastronómica. Con la participación de 1.500 cocineras y cocineros tradicionales, esta fiesta culinaria fue todo un éxito, además de seguir siendo un referente en la gastronomía nacional, ya que muestra la riqueza culinaria de nuestra región. Este evento fue un verdadero festín para los sentidos, y los más de 30.000 asistentes disfrutaron de la diversidad de platillos, postres típicos y bebidas ancestrales. Les esperamos en la próxima edición, y recuerden que en Santiago de Anaya todo lo que florece, se arrastra, camina, corre o vuela, va para la cazuela. ¡Hidalgo lo promocionamos todos!